Desde una base de lanzamiento espacial al este de Rusia, el presidente Putin ratificó su ofensiva a Ucrania y celebró la labor de sus tropas. Sus objetivos, Operación Militar Especial en Ucrania, son absolutamente claros y nobles. Lo dije desde el principio y quiero llamar su atención sobre eso. En mi primera declaración pública, dirigiéndome a la nación y a las Fuerzas Armadas, establecí claramente nuestros objetivos. El objetivo principal es ayudar a la gente de Donbass. A lo que agregó y citamos, los eventos trágicos que suceden en Donbass y Ucrania ni siquiera son lo más importante. Y de manera amenazante se refirió nuevamente al tema de sanciones que enfrenta su país. Si nuestros socios empeoran la situación en el ámbito financiero de seguros, en el área de transporte, incluido el transporte marítimo, la situación se deteriorará para ellos, entre otras cosas. La escasez de alimentos o los precios increíblemente altos en los mercados mundiales provocarán hambre en regiones en todo el mundo. Es inevitable. El siguiente paso sería una nueva ola de migración, incluso a los países occidentales. Países de la Unión Europea como Alemania, que ha sido fuerte en su discurso, no tardaron en reaccionar. Una cosa es evidente, no es posible volver a la normalidad con Rusia bajo el presidente Vladimir Putin. El mundo es testigo de los crímenes de guerra rusos en Ucrania y esas violaciones deben ser documentadas e investigadas. Y quienes las cometieron y las personas políticamente responsables deben rendir cuentas ante la justicia. El presidente Putin además calificó de falso el ataque a Bucha, cuyo alcalde confirma más de 400 civiles fallecidos en la zona ya despejada por tropas rusas. Hasta ahora en el ayuntamiento hemos tenido 16 reportes de personas desaparecidas, reportes de ciudadanos desaparecidos, pero para nuestro gran pesar, lo más probable es que compartan el destino con los otros 403 ciudadanos que hemos perdido. Países como el Reino Unido intentan verificar reportes sobre el uso de armas químicas en Mariupol, lo cual hasta el momento no ha sido comprobado por autoridades o agencias de investigación alguna. Laura Sepúlveda, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.